Si grabamos en este momento tan complejo porque necesitamos ayuda, como ustedes saben, ya informamos que producto del accidente que tuvo nuestra ambulancia, había rubio, después de que dos gandolas se les intervinieran en el camino y terminaban saliendo por la vía y accidentándose, como resultado tres personas fallecidas y tenemos tres personas más que en este momento están en estado crítico de salud y que necesitan atención médica. La solicitud que hacemos en este momento, todo el equipo fundado Olívar, toda la fundación, es para que nos ayuden, necesitamos costear la atención de los sobrevivientes, ustedes bien saben que aquí en Venezuela todo actualmente se maneja en monedas extranjeras, dólares, pesos colombianos, estamos aquí en el estado Táchira y necesitamos la ayuda de ustedes, necesitamos solventar la situación, ayudar a los compañeros que sobrevivieron y obviamente también tenemos que afrontar los gastos funerarios de las personas fallecidas. Realmente me queda muy complicado tener claridad obviamente en este momento y solo puedo reiterar que necesitamos el apoyo del pueblo táchirense, instituciones, políticos, influencers, cualquier persona que tenga contactos, estamos tratando de trasladar a nuestros compañeros a la policlínica, tratando de hacerles todos los exámenes que se requieren, tomografías de todo tipo y obviamente también gestionando lo necesario para cubrir los gastos funerarios, repito, de los compañeros que perdieron la vida, entonces, eso, necesitamos que ustedes nos ayuden, por favor comuníquense, nuestros números telefónicos están ahí en la descripción de este video, vamos a estar publicando nuestras cuentas en los destacados de Instagram, quien nos pueda apoyar y también obviamente nos pueden escribir si tienen alguna duda a través de todas nuestras redes sociales, por mensajes privadas, nuestros números telefónicos, ese es el apoyo que estamos necesitando en este momento de todos ustedes en esta difícil situación que afrontan todo a fondo Bolívar.